saludos cordiales estimados amigos y suscriptores del canal mundo maya les envío un abrazo fortísimo desde el oriente de guatemala precisamente desde la mágica ciudad de esquipulas de cual en este momento pues estamos apreciando desde lo alto en fondo podemos apreciar la majestuosa basílica del señor de esquipulas aprovecho para agradecer a todos los amigos y suscriptores que comentan comparten y se suscriben a este canal la invitación para qué tú también te unas a este hermoso proyecto que busca compartir lo mejor de guatemala en cada vídeo estamos haciendo unas tomas de la ciudad de esquipulas a 222 kilómetros de la ciudad capital de guatemala una ciudad que todos los años es muy visitada por millones de personas sin embargo actualmente debido a la pandemia es muy poco el peregrinaje que ingresa a dicha ciudad siempre motivamos a los peregrinos que visiten esquipulas un lugar que tiene mucho que ofrecer en el oriente de guatemala desde esta parte podemos apreciar casi toda la ciudad de esquipulas estamos a día lunes 19 de julio del año 2021 compartiendo por acá estas tomas una tarde muy fresca en la campiña y en la campiña oriental sin duda también se respira un clima súper agradable según se percibe al fondo en las montañas que rodean la ciudad de esquipulas recuerden compartir comentar y desde luego suscribirse somos mundo maya llevando estas imágenes en esta tarde muy especial